Música Nos encontramos desde la sucursal del cielo porque desde el 1 de diciembre Cali adornó todas sus calles con el tan esperado alumbrado navideño Así es, es un evento aclamado tanto por locales como por turistas y que en este 2023 cumple 61 años de tradición y que además promete conectar toda la historia salsera con las nuevas generaciones Por eso los invitamos a que no te despegues de esto que es Sona Joven Colombia para que conozcas el alumbrado de Cali Música En el 2023 la ciudad de Cali se resplandece a lo largo del Boulevard del Río con una temática que amamos los jaleños, la salsa Música Bajo el título Cali, un sorprendente relato popular más de 5 billones de luces transformarán la sucursal del cielo convirtiéndolo en un espectáculo deslumbrante Este año los visitantes disfrutarán de figuras volumétricas estaciones sonoras y además dos impactantes show tecnológicos un mapping y un futurista domo Música Con entradas y salidas definidas zonas destinadas para ventas y espectáculos y además un aprovechamiento eficiente del espacio público Hola mi nombre es Brando Pérez y este año el alumbrado navideño tiene una recarga de todo lo que es salsa músicos, bailadores, discotecas, escuelas de baile eso que nos caracteriza a nosotros como caleños y eso que nos caracteriza ante el mundo o sea el mundo entero quiere bailar el estilo de baile de nosotros así que este alumbrado está hermoso hermoso y no se lo pueden perder hasta el 31 de diciembre está habilitado así que aprovechenlo mucho parche de familia, noche, bacano, pasenla rico de parte mía la entrada principal a esta maravillosa exhibición se encuentra sobre la avenida segunda norte frente al paseo de Bolívar y diagonal a la plaza Jairo Varela calle quinta, avenida sexta y por supuesto en el Bolívar del Oriente son otros de los lugares de la ciudad de Cali donde podremos disfrutar el alumbrado navideño Música Así que son los invitamos para que vengan conozcan, disfruten y vivan el alumbrado de Cali que cuenta toda la historia de la salsa esa tradición caleña eso que nos recuerda por qué la capital vallecaucana es mejor dicho salsa y patrimonio cultural la salsa a través de las luces para que vengan y disfrutes en familia con amigos y con todo mundo hasta con el amor y por supuesto una recomendación clarísima vénganse cómodos el recogido es bastante largo pero demasiado bonito sales contento de inicio a fin porque está maravilloso y lo más importante no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Zona Joven Colombia chao chao suscríbete y suscribete y activa la campanita ¡Gracias! ¡Gracias!